Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video me están pidiendo que cuente mi historia, mi experiencia en la carrera de medicina. Pues hoy vamos a hablar de cómo viví mi servicio social en medicina, que para en Bolivia sería la provincia o el SSRO. Así que les voy a contar cómo fue mi experiencia, cuáles fueron mis miedos, mis angustias, etc. Así que antes de comenzar este video, por favor no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que ayuda muchísimo, de compartir este video, por favor, de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto o tú me puedas preguntar alguna duda que tengas. Comencemos con este video. Entonces mi gente, siempre me están preguntando, David, cuéntanos cómo fue tu experiencia en el servicio social de medicina o servicio social rural, no sé cómo le dirán en sus países, pero después que tú haces los 5 años de medicina y haces tu internado, pues en Bolivia existe el servicio social, que es cuando pones en práctica todo lo del internado, te mandan a una ciudad más alejada de lo que sería la ciudad más poblada o a alguna provincia cerca de esa ciudad, para poner en práctica todos tus conocimientos. Pues yo aquí les voy a estar contando un poco de mi historia, espero que a algunos les sirva, a las personas que quieren ir tanto a estudiar medicina en Bolivia, como también tienen duda a algunos nuevos estudiantes de Bolivia que viven y que van a querer hacer la carrera de medicina y no saben qué es el servicio social o rural, les voy a contar aquí. El servicio rural o social supuestamente tiene que ser al final, tras que tú completes el internado, que en Bolivia son 9 meses de internado, ya en todas las rotaciones, y 3 meses sería de servicio social o servicio rural. Siempre dicen que el servicio rural tiene que serse al final, pero no se cumple esa regla en Bolivia. A veces puede ser que sea, te toque en el primer comienzo de año, del último año de medicina, comiences a hacer primero servicio rural, o quizás a mitad, o sea, haces dos rotaciones en el hospital y luego te mandan a servicio rural, entonces no se cumple. Lo bueno sería que sea al final. Entonces a mí me tocó ser la primera rotación servicio rural, pues me destinaron, yo tenía miedo porque en Bolivia no eliges dónde te va a tocar, entonces tenías que ir al CEDES, que es el encargado de hacer el servicio rural. Yo me fui al CEDES porque había votación, me inscribí y todo, porque mandan tu cardex, o sea, que ya completaste los 5 años de medicina y ahora necesitas hacer ese servicio porque es obligatorio. Entonces llegué y estaba nervioso porque yo no quería que me manden muy lejos, porque te pueden mandar, o sea, yo vivo en Santa Cruz y me podían mandar a Valle Grande, que es lejos, me podían mandar a San Matías, que es frontera con Brasil, me podían mandar a Guarayo, me podían mandar, qué sé yo, a lugares muy lejos y yo iba a estar muy lejos de mi familia. Entonces yo no quería como que irme tan lejos, pero bueno, donde sea ya, pero la cosa era que iba a aprender, ¿no? Entonces llegó el momento donde te sientan a todos, a todos los que en ese grupo, a todos, porque no eres solamente tú, están varias universidades, de todas las universidades de Santa Cruz, pues van ese grupo que le tocó la primera rotación, van ese día, se sientan, todo está siendo grabado porque tiene que ser transparente, obviamente que ya cambió ahora por sistema, pero el mío era así que yo sacaba un bolillo donde me decía el número y en una lista estaba el número donde me tocaba. Entonces yo estaba súper nervioso, a algunos le tocó San Julián, que es una provincia muy lejos, a otros le tocó San Matías, Guarayo, Concepción, etc. Entonces yo saqué, no me acuerdo cuál número fue, pero me tocó por la zona norte, me acuerdo. Entonces yo dije, ¿dónde es la zona norte? Entonces era Cotoca, era una media hora de donde yo vivo, casi media hora porque yo vivo en el cuarto anillo, si no saben, Santa Cruz se divide en anillo, yo viví en el cuarto anillo y quedaba como media hora así para llegar a Cotoca, pero era antes de la tranca de Cotoca porque existe una tranca. Entonces a mí me tocó entrando, que era el, me tocó el centro de salud 21 de septiembre, me acuerdo. Y me acuerdo que yo quedé feliz porque no era lejos, era cerca, entonces me daba como para irme y volver a casa, entonces estaba súper tranquilo. Otras personas sí tenían que mudarse porque no les daba para volver e ir, entonces tenían que vivir por allá. A alguna compañera incluso le tocó lejísimo, más allá de Cotoca, pasando por allá y no había nada, pero lo bueno es que a ella le dieron lo que era una habitación, le dieron un cuarto para que ella viva, entonces ella no pagó alquiler ni esas cosas, pero vivía allá y los fines de semana se venía a Santa Cruz. Y bueno, entonces ahí quedé, tenía que estar tres meses. Te dividen en zonas, norte, sur, donde te toca, también me tocó la parte norte, entonces yo tenía como una oficina, un lugar donde se encargaba de administrar a todo esto, ¿no? Entonces yo fui ahí, entregué mis papeles, él me mandó, me destinó a ese centro de salud 21 de septiembre, donde yo fui, fui bien recepcionado por las enfermeras, por los doctores que también trabajaban ahí. Y me gustó muchísimo, de verdad, aprendí mucho, porque aprendes mucho de lo que es la salud en Bolivia. Cuando tú vas a un hospital, pues ahí tú aprendes mucho de cómo se maneja el sistema de salud de Bolivia, y me imagino que así con otros países. Entonces aprendí muchísimo, hacía turno, yo podía elegir cuándo podría hacer turno, si quería podría ser un sábado o un domingo o entre semana, no importaba, entonces yo hacía los fines de semana, porque de lunes a viernes yo iba al centro de salud, porque mi centro de salud trabajaba 12 horas. Hay centros de salud que si te toca, pues de 24 horas tienes que estar 24 horas, hacer más de 12 horas, ¿no? Entonces yo, como mi centro de salud era de 12 horas, entonces yo tenía que hacer un turno a la semana. Entonces me destinaron a otro centro de salud, los sábados, donde yo también aprendí, estaba con un doctor que siempre nos enseñaba de todo, tenía una paciencia única, y me gustaba porque ahí vi partos, partos normales, porque ahí solamente se tenía partos normales, era medicina en general, así que a veces teníamos que destinar a un centro de salud de segundo nivel, de tercer nivel, dependiendo de cuál era la urgencia del paciente. Entonces me encantaba muchísimo, de verdad. Y cuando, ya cuando estaba en el 21 de septiembre, que era de lunes a viernes, pues le voy a dejar algunas imágenes por acá, donde yo iba a vacunar, donde iba a los colegios, a hacer visitas, a dar charlas, porque eso hace el, el que está haciendo lo que sería servicio social rural, pues lo que tiene que hacer es salir, visitar esa zona, porque cada centro de salud, pues está para esa zona, para esa comunidad. Entonces yo tenía que visitar esa comunidad, informar, ya se vacunó, pues venga a nuestro centro, y como las personas a veces no iban, pues tu deber es alistar, ¿no? Este, tu maletín, con todo, las vacunas, que, que lo que se vacunaba, era la antitetánica, fiebre amarilla, y no me acuerdo otra, pero esa era la, y HUN1, como sabíamos que las personas a veces no iban a vacunarse, por simple hecho de que les da flojera, o no quieren ir, o les tiene miedo, pues yo iba por casa, por casa, preguntando, y le llenaba su cartoncito, y así vacunaba, ¿no? Tanto a niños, como a personas, etcétera, etcétera, y también hicimos también en colegio, también hicimos, hay campaña de vacuna contra la rabia canina, entonces ahí es donde se hace un grupo entero, donde tienes que salir a vacunar a bastantes perros, entonces eso no me tocó, porque cuando, justo cuando ya había terminado mis tres meses, ya venía la campaña que era un domingo, pero sí yo vacuné a algunos contra la rabia canina, una de las otras cosas que yo hacía también era cuando un paciente venía de ahí, de esa zona, decía que, ay, me murió ese perro, entonces yo tenía que ir a evaluar cómo estaba el perro, cuándo fue que lo mordió, si tiene sus vacunas completas, para yo levantar algún informe, si es que hay, y entrar en vigilancia, y ver cómo va ese perro, entonces me encargaba de todo, de verdad que se encarga de todo, aprendes de todo, te llegan casos de todo también, había, creo que los lunes era de visita, los martes yo me quedaba en el centro para ayudar a los doctores contra lo que era el triaje, para ver quién necesitaba con urgencia pasar al médico y esas cosas, o también yo me encargaba de poner vacunas, de hacer curaciones también, porque cuando las mujeres tienen a sus hijos por cesáreas en otros hospitales, nosotros dividimos en Bolivia los hospitales en primero, segundo y tercer nivel, los de primer nivel son de salud básica, que sería en el puesto de salud que yo estaba, ese es de primer nivel, segundo nivel es cuando ya tienen algunas especialidades, y de tercer nivel que tienen todas y absolutamente todas las especialidades, entonces las mujeres iban al segundo nivel para tener a sus hijos, y luego venían para en el primer nivel hacer las curaciones, entonces yo me encargaba de eso, a veces compartíamos de todo con todo, nos llevábamos muy muy bien, la única cosa que no me gustaba era salir a vacunar a todos, porque el sol y tenías que hacerlo todo caminando, y había personas que a veces no querían que los molesten, no, no quiero vacunarme, que no, que esto, que me da una reacción, entonces era complicado, entonces yo no quería, yo me gustaba más ir a los colegios, o dar charlas en los colegios también, sobre prevención, a veces hacíamos, el 21 de septiembre, era el día del puesto de salud donde yo estaba, el centro de salud, y ahí hicimos una gran como fiesta, donde yo junté mucha ropa, donaciones, ahí en eso aproveché a darle a todas las personas de esa comunidad, hicimos fiesta, compramos algunos dulces para compartir, fue de verdad, de verdad muy emocionante, entonces el servicio rural de salud es muy bueno, de verdad que vas a aprender muchísimo, porque ya casi tú eres ahí el médico, a ti te dejan hacer todo, entonces ya era como, que doctor ven a hacerlo, doctor por favor ayúdeme, doctor hay una curación, doctor por favor hay que hacer un drenaje, entonces a mí me encantaba, me encantaba, entonces la pasé muy bien, fueron los tres meses más hermosos, que pasé, luego ya me tocó ir a lo que sería el hospital, donde yo estaba nervioso, porque es otra cosa, pero ahí los doctores del mismo centro, me aconsejaron, David aprovecha, aprende al máximo, si no sabes pregunta, cuestiona, porque ahí vas a aprender de todo, y yo en el centro de salud aprendí muchísimo, porque aprendí mucho sobre la salud de mi país, en Bolivia, cómo se maneja, cómo es el sistema, qué papel hay que llenar para cada cosa, porque se llena papel para todo, cuando es el sistema de salud del país, pues se llena muchísimos papeles, para sacar un medicamento hay que llenar un papel, con el nombre del paciente, y con todo y por qué, y la la la, entonces es, es algo que vas a aprender a llenar formulario, vas a aprender para qué sirve ese formulario, el formulario tanto, y eso te va a ayudar muchísimo, no te asustes, no tengas miedo, dalo con todo que te va a gustar, entonces espero que de verdad te haya servido este video, por favor no olvides de dejarte like, de suscribirte, que no cuesta nada en el botoncito rojo, y de siempre, siempre estar pendiente de aquí, porque siempre estoy subiendo un nuevo video, nos vemos en un próximo video, chau chau.